¡Wii! 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 ¡Ners! 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 ¡Wii! ¡Ners! ¡Bienvenidos al blooper del capítulo número 12! Vamos a ver qué ha pasado, pero qué ha pasado, pero qué ha pasado en este capítulo, pues vamos a verlo. Yo soy Winner Max y démosle play de una vez sin mamar tanto gallo, como le decimos aquí en mi región. Mamar tanto gallo es bromear, sin bromear tanto y sin extenderme demasiado como el maestro Longaniza. Vamos a darle play al capítulo número 12, bueno, a los bloopers. Yo soy Winner Max, Winner Max. Acción, por favor. ¡Aaah! ¡Power Bunny! ¡Aaah! ¿Así era? Quietecito, grabando. En edición ponemos el poder ahora, Bot Bunny, tienes que tumbar a todos. ¡Se los pego en el ojo! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡El segundo viene, viene! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡El otro al ojo, al ojo! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡A ti también! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡En la nuca! ¡Ey! ¡Falta uno! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora acérquense! Bueno, luego del Power Bunny, se acercan las tortugas y rueguenle a Bot Bunny. ¡Oh, sí! ¡Para que se vea épica! ¡Listo, listo! ¡Empezamos! ¡Acción! ¡Oh, qué hiciste, Bot Bunny! ¡Pagarás! ¡No puede ser, Kate! ¡Uy! ¿Quién fue ese? ¡Dragenselo, mancos! ¡Uf! ¡Qué pedazo! Entonces, tú le vas a poner las minas ahí. Ponle varias, ponle varias. Ya estoy en eso. Ponle varias, eso. ¿Ahora qué hago? Y vente, vente. El resto quédense quietecito. ¡Prepárense para la escena! ¡Quietos, quietos ahí, quietos ahí sin disparar! ¡Ay! ¡Tenía que esperar que te dijera, no grabé! ¡Ya valió, madres! Oye, tú sabes que te tiraste mal. ¡Venda, venda! No, pero si estaba, tenía que esperar. ¡Repitamos la escena! ¡Ninja! ¡Cuidado con las minas! ¡Ninja, ninja! ¡Oye, ninja! ¡Te moriste con las minas! ¡Dañaste la toma! Yo lo revivo. Está bien, pendejo, ese ninja. ¡Oye, guía! ¿Qué dijo el ninja? ¡Tradúceme! ¿Qué le pasa, loco? Que no voy a estar aquí toda la vida para traducirle. Eh... Claritamente, el ninja dijo que... Dijo que... Dijo que... ¡Grabando PVP, acción! ¡Ay, no puede ser! ¡Otra vez te vas a cerrar! Esta vez, la excusa... No hay excusa. No hay excusa porque no hay observador. ¿Por qué se tiene que cerrar el bendito juego? Aquí tengo a uno, loco. Este es mío. Déjmelo. Le voy a levantar la mira. Toma, manco. ¡Te voy a matar, guía! ¡Llévate a tus dinos de aquí! Yo soy el que te voy a dar piso, mi alma. Toma, para el lobby. Porque tú sabes que... Jejeje. Tú sabes que voy por ti también. ¡Pelea conmigo, guía! ¡Si él es tan bueno! ¡Ay, tú sabes que te voy a tumbar, mi alma! Toma. ¡Corte, corte, corte! ¿Por qué mataron al guía? ¡No podían matarlo! ¡Pero es que ya me tenía aburrido con ese tú sabes qué! ¡Tú sabes qué! ¿Quién revisa la 13? ¡Oh! Tengo que pasar que me la enveje. No, no, no. Yo no reviso nada, manco. Si ni siquiera existe esa escuadra. Estállense, que se buguen los carros y todo. ¡Ey, quítame el carro de encima! Eso, eso. Que se buguee, no importa. ¡Ey, ayuda! ¡Ay, bueno! Es el carro ese, ¿dónde la web? ¡Ay, no voy a salirte de acá! Estrellense, eso. Estrellense hasta que se estallen todos los... ¡Ay, si yo... ¡Ay! ¡Ay, si yo estoy saliendo! ¡No, quite la cámara! ¡Wakanda, por siempre! ¡Ay! ¡Oh, sí! Estuvo buenísimo. Voy a repetirlo. ¡Bot Bunny, te llama tu Dua! ¿Que dónde estás? ¡Ay, la tóxica! ¡Dile que ya voy! Bueno, Winners, hasta aquí el capítulo número 12. Bueno, los bloopers del capítulo número 12, el capítulo número 12, el capítulo número 12, el capítulo número 12. El día de hoy nos vemos en un próximo video. Les recuerdo invitar, bueno, los invito a suscribirse a mi canal WinnerMax para que no se pierdan ningún capítulo de Alias Eldino y tampoco ningún blooper. O a mi canal secundario que se los dejo en la descripción del video. Que también subo videos especiales de Alias Eldino con mi Winner Novia Danielita 7. ¡Nos vemos en un próximo video, Winners! ¡Soy WinnerMax! ¡Acción, por favor!